No había ni camino, no había nada, dice aquí. De los negros han tenido que abrir a pulso el camino. Han ido haciendo camino así la gente. Sí, los sacaban cargas cuando sembraban aquí, se sacaban en burro hasta Mataral. De los negros yendo a Cochabamba. Y se han ido abriendo más camino. San Agustín igual tiene su camino ya abierto hasta arriba.